Adrián García, gerente del Club de Golfo de Zacatecas, fue el encargado de presentar las diversas actividades que se llevarán a cabo como parte del 35º aniversario de la fundación del club. Los eventos de celebración se realizarán del 13 de noviembre al 6 de diciembre. Mañana comenzamos a las 8 de la noche con nuestra inauguración y coronación de nuestra reina. El viernes, el viernes, sábado y domingo y el próximo fin tenemos el torneo de tenis, ahorita el maestro nos lo va a explicar. El domingo 15, este domingo empezamos, tenemos la carrera atlética, que afortunadamente hemos tenido mucha participación desde años atrás, este no fue la excepción, este año. El 21 tenemos una competencia de natación, el miércoles, del miércoles 25, jueves 26, viernes 27 y miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de diciembre tenemos el torneo nocturno, aquí ustedes fueron los subcampeones, esperamos tenerlos este año para la revancha. Tenemos el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 nuestro torneo de racket, que también tiene mucha influencia. El sábado 5 de diciembre tenemos el torneo de golf y el domingo 6 de diciembre cerramos nuestro salón de eventos, ya con una tradicional misa y una rifa de cuatro medias anualidades del club. Comentarles que la mayoría de los eventos es para el público en general, les hago por sus medios, quisiera decirles de que invitarlos a todo el público, mucha gente ya nos conoce, ya conoce nuestros eventos, se van contentos, tenemos buenos premios, este año tratamos de mojar a los premios, comentarles rápido, un ejemplo en el torneo de tenis, cada jugador se va a llevar, cada participante un premio. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.